Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ambulancia! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una nueva misión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ambulancias! ¡Vámonos! Me lastimé. ¡Ambulancia, por favor! ¡Oh! 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 ¡Ven a ayudarme! Necesitas me ayuda. ¡La ambulancia está aquí! ¡Oye! 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 ¡Te ayudaré! ¡Ahhh! ¡Vayamos al hospital! ¡Vámonos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Corre! ¡Corre! Vayamos al hospital. ¡Vámonos! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Corre! ¡Corre! Me lastimé. ¡Ambulancia, por favor! ¡Oh! 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 ¡Ven a ayudarme! Necesitas mi ayuda, la ambulancia está aquí Oye, 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 te ayudaré Vayamos al hospital, vámonos ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! Vayamos al hospital, vámonos ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! Me lastimé, ambulancia, por favor Oh, 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 ven a ayudarme Necesitas mi ayuda, la ambulancia está aquí Oye, 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 te ayudaré Vayamos al hospital, vámonos ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! Vayamos al hospital, vámonos ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! ¡Wiu,iu,iu, corre, corre! ¡Wiu,iu,iu, corre, corre, corre! ¡Wiu,iu, corre, corre! ¡Wow! ¡Estamos bien ahora! ¡Gracias a la ambulancia! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira! ¡Allí está! ¡Hola, ambulancia! ¡Gracias a la ambulancia! ¡Jaja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Pid quando parece! ¡Ja, ja, ja! Soy un nuevo bombero Llevo un traje de bombero Llevo un casco también ¡Oh, oh no! ¡Espérenme! ¡Deprisa, deprisa! ¡Estamos en camino! ¡Deprisa, deprisa! ¡Te ayudaremos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Suprimos la escalera! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Soy un nuevo bombero Conduzco el camión de bombero Estoy aquí para ayudarte ¡Oh, no! ¡Aprete otro botón! ¡Deprisa, deprisa! ¡Estamos aquí para ti! ¡Deprisa, deprisa! ¡Déjame manejar esto! ¡Deprisa, deprisa! ¡Enciendo el agua! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Soy un nuevo bombero Arruiné todas las cosas Lo siento mucho, amigos No pude ayudarlos ¡Fuego! ¡Ay, fuego! ¡Emergencia! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Deprisa, corras! ¡Deprisa, deprisa! Estoy aquí para ti ¡Deprisa, deprisa! Déjame manejar esto ¡Deprisa, deprisa! Uso el extinguidor ¡Apague el fuego! ¡Apague el fuego! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Sí! ¡Eres genial! ¡Oh, pero Timmy! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Mi pierna! ¡Me duele mucho! ¡Espera! ¡Llamaré a la ambulancia! ¡Ambulancia de monstruo! ¡Alguien está herido! ¡No te preocupes! ¡Te llevaré al hospital! ¡Guau! ¡La ambulancia va muy rápido! ¡Es genial! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Estoy herido! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Estoy herido! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Oh! ¡Tengo una buena idea! ¡Por favor, llamen a la ambulancia! ¡Por favor! ¡Llamen a la ambulancia de monstruo para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ambulancia de monstruo! ¡Alguien está herido! Entendido, allá voy Soy ambulancia de monstruo Mira mis ruedas grandes que giran, giran, giran Corro, 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 rápido voy, voy, voy Llámame cuando alguien esté herido Te llevaré al hospital ahora ¡Te engañé! Lobo no es gracioso Me duele, ¿qué debo hacer? Me duele, ¿qué debo hacer? Tengo una buena idea, por favor, llame a la ambulancia Por favor Llame a la ambulancia de monstruo para mí Ambulancia de monstruo, Lobo está enfermo otra vez No me engañará de nuevo Eso duele mucho, de verdad Está enfermo de verdad Uh, 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 uh ¡Ui, ui, 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 uu! ¡Ui, ui, 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 uu! Soy ambulancia de monstruo Mira mis ruedas grandes que giran, giran, giran Corro, corro, corro rápido voy, voy, voy Llámame cuando alguien esté herido ¡Te llevaré al hospital ahora! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh! ¡Wee, wee, 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 wee! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No los engañaré nunca más! Recuerden, chicos, llamen a la ambulancia cuando tengan una emergencia de verdad. ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Yeah! ¡Rica pizza! ¡Vengan a probar! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! Mezcla y mezcla Mezcla y mezcla ¡Hago la masa! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Amasa y amasa la masa! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la! ¡Guau! ¡Quiero esa pizza! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! ¡Enrolla y enrolla la masa! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Estira y estira la masa! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la! ¡Esa se ve más rica! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! ¡Corta y corta la salchicha! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Corta y corta el tomate! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Dú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Dú, tú, tú! ¡La, la! ¡Guau! ¡Vámonos por allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vengan a mi camión de pizza! ¡Soy un gran chef de pizza! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Hago una rica pizza! ¡Pum, pum, pum! ¡Un poco de ketchup! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Raya y raya el queso! ¡Voy a hacer una rica pizza! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la, la! ¡Tú, tú, tú! ¡La, la! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Esa huele muy rica! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Helado! ¡Quiero comer helado! ¡Ok! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay! ¡Himi! ¡Es hora de bañarte! ¿Bañarme? ¡Ok! ¡Yeah! La, 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 a lavar pelo Yeah, 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 mira las burbujas Es hora de bañarme Oh, me siento limpio y bien La, 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 me siento bien y limpio Yeah, 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 amo las burbujas Es hora de enjuagarte Oh, amo lavarme el pelo ¡Ja! Ahora vamos a lavar tu pelo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ají! La, 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 a lavar el cuerpo Yeah, 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 mira las burbujas Es hora de bañarme Oh, me siento limpio y bien La, 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 puedo hacerlo solo Yeah, 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 amo las burbujas Es hora de enjuagarte Oh, amo lavarme el cuerpo May舒展 ¿Queres bañarte también? ¡Hagan fila! ¡Ja, ja, 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 ja! La, 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 a lavar el pelo Yeah, 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 mira las burbujas Es hora de bañarte ¿Te gusta lavarte el pelo? ¡Sí! ¡La, la, la, la! ¡A lavar el cuerpo! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Mira las burbujas! ¡Es hora de enjuagarte! ¡Ya están listos! ¡Ya estoy listo! ¡Me siento genial! ¡Y hueles genial! ¡Me encanta bañarme! Si nos eligen, podemos bajar por el tobogán. ¡Ya! ¡Quiero bajar al tobogán! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Viene alguien! ¡Pónganse de pie! ¡Despiértate! ¡Guau! ¡Se ven muy ricos! ¡Ja! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Un pastelito rico soy! ¡Para ti! ¡Bajo el tobogán! ¡Soy pastelito de mango! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¡Un pastelito rico soy! ¡Para ti! ¡Bajo el tobogán! ¡Soy pastelito de pudín! ¡Huele bien! 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 ¡Huele bien Huele bien, huele bien, un pastelito rico soy Para ti bajo el tobogán soy pastelito arcoiris No puedo aguantar, no te coles Huele bien, huele bien, un pastelito rico soy Para ti bajo el tobogán soy pastelito de arándano Huele bien, huele bien, un pastelito rico soy Para ti bajo el tobogán soy pastelito de chocolate Mi pastelito de chocolate Cociné mucha comida rica, comamos juntos ¿Por qué no comes? ¿Te duele algo? Espera aquí, llamaré a la doctora Con el traje blanco puedo ser la doctora Tengo el botiquín, saco el estetoscopio Cuando no te sientas bien, solo llámame Aquí estás Con el traje blanco puedo ser la doctora Con el termómetro tomemos la temperatura Tomemos la temperatura Oh, tienes fiebre Con el traje blanco puedo ser la doctora Aquí está tu medicina Ah, por favor, bébela Ah, por favor, bébela Ya estarás bien Puedes ir ahora Oh, papá, te lastimaste Déjame llamar a la doctora Mimi, espera Con el traje blanco puedo ser la doctora Tengo el botiquín Saco el estetoscopio Cuando no te sientas bien, solo llámame Aquí estoy Con el traje blanco puedo ser la doctora Usando el algodón Desinfecto la herida Desinfecto la herida No te preocupes, papá Con el traje blanco puedo ser la doctora Usando el vendaje Vendo el dedo Vendo el dedo Ok, ya está Estoy bien ahora Gracias, Mimi No, no soy Mimi Llámame doctora Entendido, pequeña doctora Ah, ya está Ahora Ah Ah Bah Eh Hehehehehe